MAMAMÁ MAMAMÁ Mariposa que en el aire mezcla fiesta y color MAMAMÁ Maquillaje de sonrisas que me pinta de amor MAMAMÁ Marioneta que me enseña a reír y a jugar MAMAMÁ Marinero de mis sueños de mis noches de paz MAMAMÁ Manos suaves que se llevan a encontrar la verdad MAMAMÁ Malabares de caricias por los seres MAMÁ MAMAMÁ 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 Mariposa que en el aire mezcla MAMAMÁ MAMAMÁ Manos que carician MAMAMÁ 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 Mariposa que en el aire mezcla MAMAMÁ 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 Manos que el nivel son MAMAMÁ 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 Mariposa que en mi voz Mamá, mamá, maravilla de la tierra que no lo apaga ni el sol Mamá, maquinaria que es perfecta y todo produce amor Mamá, mariposa que en el aire mezcla fiesta en color Mamá, maquillaje de sonrisas que me pinta de amor Mamá, marioneta que me enseña a lo ir y a jugar Mamá, marinero de mis sueños en mis noches de paz Mamá, mano suave que me lleva a encontrar la verdad Mamá, maravilla de caricias todos eres Mamá, 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 mam ¡Mamá!